Este es otro camino, ya he caminado unos metros Estas son las plantas antiguas, esta zona Y estas son las plantas más jovencitas, un caballito, que lindo Ahí hay una zona de puras palmeras Ahí hay personal de Carlos que está trabajando Acá hay mango por ejemplo, esta plantita que debe tener sus 8 años Está respondiendo con un volumen Mira, pesa, está bien, qué bueno, qué bueno El tamaño, estas pulguitas de mango, que esto ya no sirve Este mango ya no sirve, es chiquito Este es mercado peruano Hay bastantes plantas Si se dan cuenta, algunas no tienen como estas Pero la mayoría sí, algunos también Por fin un caballo La que pasa que sí que sí es un caballo Pero el caballo siempre lo voy comiendo, no sé por qué Y nunca engordan, mira, todo flaco Hay un burro por allá Ahí hay pavos Creo que ya se dieron cuenta de que me estoy acercando ¿Ves? Mira la bulla que están haciendo Me están botando Lo que yo estoy viendo acá es algo bien bonito Si se dan cuenta, lo voy a enjocar Que caballo tan bonito Que caballo tan bonito Ay, cállense Caballito bien bonito, no? Está bien para comer, no? Vamos acá Vamos acá Este manguito que está No funciona No funciona No funciona Está bonito, no? Caballito, como estás? Mal Bueno En fin Este otro está bonito Pero acá hay plantas de mango jovencitas Que no han respondido, eh? Parece que se han asustado Esta planta Debe tener cuatro años Ya debe estar produciendo Pero no produciendo Hola ¿Cómo estás? Uy, mira Hola ¿Cómo estás? Chao Parece que van a venir por mí Porque ahí está la moto del dueño Carlos Pero como vemos Miren es hasta el fondo todavía Pero yo me tengo que ir para allá Donde están los árboles Al fondo Ahí Ahí Hasta ahí es la casa de él Nos vemos allá